Las carreras de auto no mantienen el autódromo. La vida cotidiana de ese autódromo es lo que la mantiene. La gente de Bahía Blanca tiene un autódromo que estuvo a lo largo de los años en el mundo del automovilismo, que es gigantesco. Recuperarlo para ese mundo es genial y para la ciudad de Bahía Blanca no tengan la menor duda. Pensar que la mayoría de nosotros vinimos hace tres años al club a jugar la Liga del Sur por los 100 años de la institución de San Sinena y la verdad que a tres años después nos venimos a coronar con un campeonato, un ascenso al Federal A que es la tercera categoría del fútbol argentino, algo quizás impensado para nosotros mismos que somos jugadores porque es un logro muy difícil de conseguir y bueno, por suerte este grupo de enormes jugadores pero también de excelentes personas pudimos lograr este ascenso. Se escucharon gritos desesperados de un bebé, yo estaba en la otra punta, se escuchaban que venían del patio del jarrín, siempre se escuchan gritos. Me acerqué, miré, vi que había una maestra. Muy molesta porque el bebé no se calmaba, estaba dentro de un huevito. Sacudió el huevito, o sea, no la macola, sacudió como el bebé no se calmaba, sacudió la panza del bebé. Ahí fui a buscar el celular porque dije, basta, se terminó. Yo simplemente les dije que nunca vamos a saber la verdad porque es la palabra de la vecina, la directora, mi bebé no habla así que nunca voy a saber al 100% qué pasó. A mí las imágenes me bastaron, yo a la maestra recién la vi lo único que le dije fue, mirá, vos sabés si hiciste las cosas bien o si las hiciste mal. Solo vos lo vas a saber, ni la vecina, ni yo, ni nadie, vos lo vas a saber. Si hiciste las cosas bien, que te vaya bien en la vida y si no, la vida es un boomerang. Es una situación que se va a repetir en el verano, más allá de que por primera vez en muchísimos años APSA está volcando un caudal de inversiones importantes en Bahía. Este tema específico en días de alto consumo no tiene solución inmediata porque no es un problema de falta de agua. Hoy el dique está pleno y lo tenemos, pero no alcanza el sistema de potabilización y distribución como para llegar a todos los sectores. Y lamentablemente aquellos que están más alejados en la red o que tienen una cota diferente, como el caso de los chaneares, por ejemplo, lo sufren. Aparentemente es de origen salvaje, tiene hasta garrapatas y estábamos en la disyuntiva hacia agarrarlo o dejar que se suelte, que se vaya solo, pero bueno, ante el riesgo de que la población y que el puma pueda causar algún accidente, es que se decidió agarrarlo más que todo, sobre todo también porque al final terminó cayendo del árbol, pero bueno, la idea es dejarlo que se recupere ahora tranquilo y que quede libre en fauna autóctona. ¿Cómo estaba en general? Porque, bueno, se vio el golpe, pero ¿cómo está? Se sintió también. Se sintió. No, se lo ve bien, se lo ve bien. ¿Qué le pediste a Papá Noel? Una muñeta, una princesa apuntada, yo se apuntaba yo. Ay, muy bien. Escuchame, ¿le hiciste una cartita o le avisaste a toda tu familia que querías eso? Yo le hice la cartita. ¿La cartita? Sí. Muy bien. Y esta noche, te la va a dejar mañana abajo del arbolito, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Bueno, ¿y le pediste algo más? No, le pedí esto solamente. Muy bien. Un chupetín. ¿Un chupetín? Sí. ¿Y qué más le pediste? Un librito. ¿Un librito? Sí. ¿Y le escribiste cartita o le dijiste a toda la familia? Toda la familia. Muy bien. ¿Vos crees que te lo va a traer? Sí. Sí.